Las reuniones que los dirigentes del movimiento social por Aysen sostuvieron en La Moneda marcaron sin duda una nueva etapa en este conflicto de la región. Fueron intensas horas de diálogo con tres representantes del gobierno al menos que permitieron reabrir las negociaciones y retomar el funcionamiento, podríamos decir, algo más normal en las localidades paralizadas, pero esto es sólo el inicio de un largo trabajo para los dirigentes y queremos conocer más acerca de los próximos pasos que se van a seguir por parte del movimiento y nos encontramos con uno de sus dirigentes, uno de sus voceros, Isabel Ruiz. ¿Cómo está, Isabel? Gracias por estar en CNN Chile. Muy buenas tardes y gracias a ustedes por invitarnos prácticamente a su programa. Así que encantado de estar acá y responder a tus preguntas. Isabel, de inmediato surge la pregunta que engloba esta visita. ¿Cuáles son las principales conclusiones que se sacan luego de haber venido a la capital después de casi 40 días de una situación muy compleja en la zona de Aysen? Mira, yo te digo, sinceramente nosotros lo comentábamos prácticamente después de esa reunión que tuvimos con los ministros, prácticamente el ministro Jim Pérez y el ministro vocero de gobierno. Al juez. Exactamente. Nosotros nos creyó un poco también de admiración porque la reunión que tuvimos con ellos fue una reunión muy cordial, una reunión muy amistosa prácticamente donde se colocaron las distintas posiciones de ambos lados. Y prácticamente nosotros a esta reunión lo veníamos pidiendo hace rato con mi colega que queríamos tener un cara a cara, un piel a piel con ellos para que vean realmente ambas partes, nos vean a nosotros con los voceros prácticamente y queríamos nosotros plantear el problema desde nosotros mismos, no con intermediarios. Intermediarios parece que no funcionó. Nunca funcionó el intermediario porque realmente, mira lo que yo te digo sinceramente, nosotros cuando le dimos conocer prácticamente los puntos, los ministros del tema del diálogo, el tema que nosotros estábamos pidiendo y se lo dejamos bien claro al vicepresidente de la república, que esto no era realmente prácticamente que nosotros estábamos en contra del gobierno del presidente Piñera, todo lo contrario. Nosotros le planteamos que nosotros queríamos que le haya bien al gobierno del presidente Piñera. Muchos votaron por él. Exactamente, y el que está hablando aquí fue uno de los que votó por el cambio. Y mucha gente votamos por el cambio porque necesitábamos ver un cambio en nuestra región. Y yo creo que en el país. Porque nuestra región prácticamente, nuestro presidente tuvo el 58%, casi 60% de adicción y tuvo mayoría país. Entonces, por lo tanto, nosotros decíamos, ¿cómo si realmente acá en esta región tuvo la mayoría? ¿Por qué no están bajando con esto? Porque realmente nosotros, ¿qué es lo que creamos? Estamos pidiendo, mira, estas son demandas históricas. Yo digo, sinceramente, son demandas históricas que nosotros tenemos en esta región. No es de ahora. Son demandas que están de 30 años atrás, 40 años atrás, que realmente se está pidiendo que aquí se tomen en cuenta las regiones extremas. Isabel, ¿se reúnen ahí y se encuentran con un escenario que no esperaban? Exactamente. Para nosotros fue un escenario que no lo esperábamos porque nosotros habíamos escuchado que el ministro Jimbete era muy duro prácticamente para negociar y nosotros lo vimos todo lo contrario. Un diálogo tremendo, un diálogo amistoso, que se agradece, por supuesto, porque veníamos nosotros en busca de soluciones. ¿Cuál fue la palabra clave? ¿Cuándo se dieron cuenta que sí se podía avanzar en diálogo? Nosotros nos dimos cuenta cuando nosotros empezamos a conversar con él y él implementó muchas frases que realmente él rezaba, oraba mucho, que realmente nos hacen las gracias a nuestra región. Porque ellos estaban viendo que realmente la solución no era por mandar fuerzas especiales. Pero prácticamente nosotros, ¿qué es lo que veíamos? Nosotros veíamos que cada día llegaban más fuerzas especiales prácticamente a nuestra región y decíamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Con quién están guerreando? Porque nosotros nos encontramos prácticamente, oye, nosotros somos chilenos, somos patagones, una patagones humilde, una patagones hermosa, y prácticamente estábamos haciendo invadidos de fuerzas especiales, de tanquetas, de más, ¿cuánto te dijera Guanaco, de más zorrillo? Entonces eso creaba realmente una violencia tremenda en la región y la gente decía, bueno, lo estaremos esperando, que lleguen. ¿Se lo dijeron eso al que se decía? Se lo dijimos. ¿Qué dijo él? Bueno, él se sintió muy asombrado, dijo, bueno, había que colocar prácticamente el orden, pero esa no es la manera de colocar orden, prácticamente reprimiendo a la gente, y la gente, como te digo, mira, la gente, sinceramente, no es por menospreciar a nadie, pero la gente en Patagona, la gente en nuestra región, y la gente en Sufía, una región que tiene nueve meses de invierno, y nosotros somos pescadores artesanales que vivimos prácticamente con frío, con lluvias, con temporales, hacemos realmente nosotros nuestra temporada de pesca de trabajo. Entonces no es porque un Guanaco a nosotros nos asuste y nos tire agua, si nos tiran agua, se cuenta que nos tiran un caramelo. Entonces, eso se lo digo sinceramente. Entonces, nosotros vinimos a la búsqueda de, mira, de tres cosas, que prácticamente aquí a Santiago. Vinimos a la búsqueda nosotros de que realmente se retire la demanda de nuestros 22 vecinos, 22 compañeros, amigos, realmente, que están ahí con esta ley. Que se retiren las querellas. Que se retiren las querellas. Concretamente, nosotros se lo pidimos a los vicepresidentes que hagan un gesto, que se retiren las querellas para estas 22 personas humildes que están ahí, que no son violentistas y que no son guerrilleros, y que no son ultraizquierdas, son vecinos nuestros, que los conocemos todos. Tú sabes que Aysenio es un pueblo, es menos que una población de Santiago. Todos se conocen. Todos nos conocemos. Entonces, eso es lo que nosotros le pidimos prácticamente a nuestro vicepresidente de la República. Bueno, él dijo, Isabel y Iván, vamos haciendo gestos y nosotros también vamos haciendo gestos. Y el otro tema que nosotros le pidimos fue que se retire también el tema de las fuerzas especiales en nuestra región. Y se está cumpliendo. Yo digo, sinceramente, se están cumpliendo esos temas. Y también el otro tema que era la zona franca con combustible, prácticamente, y cuando se dijera con combustible y vibres, alimentos, y todo lo que contrae prácticamente una zona franca en una región. Eso lo conversaron con el ministro Larrulé, más que nada, por propósito de que es un tema legislativo, de que se esperaba una reunión de un par de horas, que fue más de siete. Ahí, esa reunión, se puede decir que fue el momento clave, el momento de establecer ya que hay un diálogo, porque el otro, digamos que establece un camino de diálogo que se había roto. Luego ya se empieza a hablar de los proyectos con dos en la mesa. Los once puntos de usted, menos el de salud que estaba listo. Así es. Y los otros diez, versus el gobierno que presentaba el plan ahí se han reforzado. Así es. Se encontraron, ¿y en qué punto esos dos proyectos? Mira, yo te digo sinceramente, costó mucho, porque el tema de la zona franca prácticamente con combustible, el miedo era que realmente, yo te digo sinceramente, del gobierno, y que se dé, que realmente hay que otras regiones también se sumen a pedir lo mismo. ¿Lo planteó el ministro? Lo plantearon los ministros, prácticamente. Y, pero, ¿qué es lo que vas a ver? Yo te digo sinceramente, nosotros somos una región aislada. Nosotros no tenemos conexión de Chile por Chile. Nosotros tenemos, para llegar al continente, para llegar aquí a Santiago, llegar a Portomón o a Sorno, tenemos que pasar por un país ajeno, que es Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sí somos una región aislada, porque tenemos que salir solamente por avión o por barco, y por aviones que tenéis que tener 500 lucas para poder salir aquí a la capital. Entonces, como te digo, por ahí se fue buscando el camino, como te digo, de diálogo y de que podamos llegar a colocar que realmente, que Aysén prácticamente es una región aislada. Y sinceramente es una región aislada de Aysén, te lo digo sinceramente. Porque mira, tenemos la vida más cara, todo lo que significa vivir en Aysén, por eso que nosotros cuando se hacían comparaciones, mira, aquí en Santiago, con nosotros, nosotros nos encontramos absurdo. Porque nosotros, mira, decía, ¿cómo puede ser que los Ayséninos tengan los combustibles más baratos que Santiago? O que Portomón o que Concepción. Pero yo le decía, nosotros le decíamos, pero también yo le hago una comparación, señor ministro, venga a vivir acá un mes, usted acá con nosotros, un mes aquí en la región, con el sueldo de 180 mil pesos, pague una luz que vale 40 lucas mensuales, pague una agua que vale 35 lucas mensuales, pague un metro de leña que vale 25 mil pesos, un metro de leña para califacionarte, que con un metro de leña no te califacionas ahí, un mes, tenés que gastarte al mínimo tres metros de leña, ahí no va a tener 75 mil pesos, suma. Ahí tenés prácticamente tu sueldo. El bono de leña es insuficiente claramente, es para cuatro meses. Claramente que es insuficiente. Uno de julio, agosto, septiembre. Exactamente. Y yo te digo sinceramente, ¿por qué es insuficiente? Porque es un metro de leña mensual por familia, y para 18 mil familias. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, reclamamos, prácticamente, de por qué se hace, ¿cuántos dijeras? divisiones. Porque es feo comparar, pero aquí hay regiones que tienen tres, cuatro leyes de secciones, y tienen prácticamente beneficio para todo, y nosotros solamente en Puerto Aysén, o sea, en la región de Aysén, tenemos 18 mil familias. Isabel, hay alguna molestia también de parte de algunos pescadores. ¿Cómo se va a enfrentar la situación? Ustedes van a llegar mañana, el lunes, a la ciudad, a Puerto Aysén, a Coyhai, que me imagino también. ¿Cómo se va a plantear lo que han vivido acá? ¿Esperan que estas personas, un poco molestas, puedan entender también lo que están haciendo? Yo creo que sí, ya lo entendieron el mensaje. De hecho, mira, nosotros se nos pidió, prácticamente, a mí con mi colega, se nos pidió realmente, de no tratar la pesca artesanal acá. Y nosotros cumplimos al pie de la letra. Se va a tratar en la zona. Se va a tratar en la zona, con los dirigentes, de todas las localidades, tenemos muchas localidades como Cuyugapi, tenemos localidades La Junta, Gaviota, Puerta Aguirre, Puerta Isén, Chacabuco, y queremos que estén los dirigentes ahí, tratando sus temas. Nosotros con Iván hemos sido súper respetuosos de eso, de realmente no pasar a llevar a nadie, y queremos tratar los temas como de vivienda, pesca artesanal, y otros temas más que tenemos nosotros ahí, queremos tratarlos realmente en la región, cada cual con sus puntos, con sus asesores, defendiendo sus temas. Y eso nosotros, como te digo, lo vamos a hacer allá, y por eso yo les pido, y de hecho les mandé mensaje por la Radio Santa María, que es una radio extraordinaria que tenemos nosotros en la región, que hizo una tremenda pega, que es parte de este movimiento con la Claudita Torres, que se agradece montones. Mira, yo quiero ser muy sincero, quiero salir un poquito de las preguntas. Yo quiero darle un mensaje y un saludo, y un agradecimiento a todos, las distintas comunidades aquí en Santiago, tanto a los estudiantes, tanto a todos los que realmente nos apoyaron, los de la ANEF, de una u otra manera, nos apoyaron con el movimiento de Aysén. Y eso nosotros tenemos que agradecérselo, porque hoy día Chile entero prácticamente está a los ojos puestos en Aysén, y no solamente en Chile, sino que en el mundo. Entonces nosotros estamos con ellos. Tuvimos ayer con mi colega una reunión prácticamente con varios sectores, de la comunidad aquí de Santiago, y estamos nosotros trabajando con ellos. Y esto es bonito cuando uno refleja este movimiento, porque este es un movimiento netamente social, este no es un movimiento político. Yo no soy político, yo soy un dirigente sindical, y no tengo aspiraciones políticas. Yo la impresión que tengo es que mi región crezca, que realmente mis hijos, mis nietos, porque yo lucho por mis nietos, ya mi hijo, el último tiene 22 años, ya no estudia, pero sí por mis nietos. Quiero que realmente ellos tengan educación, tengan universidades, que realmente queremos que tengan salud. Y eso es la lucha que nosotros estamos dando con Aysenino. Arisca y Calama, por decir, dos lugares que también están presentando algún tipo de demanda. ¿Cómo tienen que ver esta conversación que ustedes lograron tener con el gobierno, luego de mucho tiempo? ¿Cómo tienen que seguir observando este movimiento que recién está empezando, en cuanto a las tratativas? Exactamente, mira, yo te digo sinceramente, este movimiento aquí, aquí mira, yo te digo sinceramente, este movimiento está recién empezando, como tú lo dijiste. Acá nosotros, vamos a quedar cuando ya esto esté escrito, en un documento, cuando sea ley, el tema de la zona franca, porque aquí hay que hacer un lobby con los parlamentarios, hay que venir a hacer muchos viajes por acá todavía. ¿Cómo lo tienen que ver Aysenino y Calama? Aysenino y Calama tienen que verlo de la misma forma que lo trabajamos nosotros, unidos. Si se hace, digamos, de buena forma, ¿se puede escuchar aquí en Santiago lo que se está planteando? Si aquí mira, hay un momento para todo, hay un momento para movilizarse, hay un momento para hacer barricada, pero también hay un momento de diálogo, hay un momento de conversación, hay un momento de acercamiento, que hay que acercarse a ambas partes para poder empezar a dialogar, a conversar, a buscarse la solución de los problemas, porque uno tampoco no puede pasar dos meses, tres meses en una región tomada. Por lo tanto, aquí hay mucha gente que también te está observando, está viendo, y aquí no queremos que Chile se transforme en un país anárquico, un Chile lindo, que tenemos un hermoso país. Entonces tenemos que, la busca y la solución tiene que ser ambas partes, tanto los gobiernos regionales, que son los gobiernos prácticamente que tienen, que aquí los gobiernos regionales tienen que ver dónde se le está formando un punto de conflicto, si para eso están ahí, no es solamente para que ellos se ganen las lucas mensualmente. Y aquí, como te digo aquí, ellos vieron dónde realmente se le estaba formando foco de conflicto y no hicieron caso, se fueron de vacaciones. Entonces, hoy día, no pueden ellos decir no si nosotros somos, cuanto dijera, transigentes, ni... No, todo lo contrario. Yo llevo 20 años como dirigente sindical de mi región, orgulloso de ser patagón y orgulloso de hacer esto por mi gente, por los ancianos, por los niños, y estamos trabajando, mira, yo te digo sinceramente, estamos trabajando en nuestros ancianos, nuestros adultos mayores, después de que puedan tener una mejor remuneración, que nos sigan teniendo prácticamente 70 mil pesos ellos de pensión. Queda mucho. Queda mucho, mucho por recorrer. Por lo tanto, nosotros, este es el primer paso que nosotros estamos dando como región en búsqueda de soluciones, en búsqueda de que la región de Aysén esté en el tapete hoy día. Gracias a todos ustedes, prácticamente a los medios de comunicaciones, a cada comunidad que realmente nos apoyó de cualquier manera, dándonos un limón, dándonos un vaso de agua, dándonos un pedazo de pan para nuestra gente, nos ayudaron para nosotros hoy día a estar en estos medios de comunicaciones y estar acá hoy día prácticamente conversando con el gobierno. Así que eso se agradece muchísimo. Muchas gracias, Isabel Ruiz, por haber venido a CNN Chile y vamos a estar monitoreando cómo avanza esta etapa, porque esto está recién comenzando, como lo decíamos. Que estén muy bien. Gracias. Isabel Ruiz, dirigente de Aysén, con nosotros aquí en CNN Chile. Siga con nosotros, aquí, con más noticias aquí en CNN Chile.